Con la salida a la luz de los casos de vacunación VIP en Ecuador, se dio a conocer que Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno y primera dama del Ecuador, había sido vacunada. La fiscalía llama a rendir versión a la primera dama, Rocío González de Moreno, como parte de la investigación abierta por posible tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Es probable que esta noticia sea una de las pocas veces que escuchaste de la primera dama en estos cuatro años. Por lo que hoy te contamos cuándo surgió este cargo y qué responsabilidades tiene. El cargo de primera dama es usualmente delegado a la esposa del presidente de una nación. Se trata de mujeres que no fueron elegidas popularmente, ni que tienen que rendir cuentas, pero aún así tienen un puesto privilegiado en el poder ejecutivo, donde además adquieren gran visibilidad mediática, por lo que pueden influir en la agenda del presidente y acumular capital político. Es importante mencionar que el cargo de primera dama en sí no existe en la mayoría de legislaciones de los países actuales, y tampoco tiene un portafolio con temas establecidos. La expresión First Lady o Primera Dama fue recién utilizada en Estados Unidos en el siglo XIX, pero fue usado con regularidad en el siglo XX. Antes de eso, las esposas de los primeros mandatarios eran llamadas Lady, seguidas de su apellido de casadas. Por ejemplo, Lady Adams, Lady Washington y Lady Jefferson. Es posible que el presidente de un país sea soltero, divorciado o viudo. En esos casos, el cargo de primera dama usualmente es ocupada por otra mujer con la que el presidente mantiene vínculos familiares, como su madre, hermana o hija. Así fue el caso de Paola Maguad, primera dama de Yamil Maguad, hija del expresidente, que con solo 17 años salzó en el cargo, debido a que su padre se había divorciado. ¡Oh, pobrecito! En la historia de nuestro país, solo tres veces la esposa del presidente no ha ocupado este cargo. Marieta de Ventimilla, sobrina de Ignacio de Ventimilla, entre 1876 y 1883, y Paola Maguad. En teoría, las primeras damas no tienen responsabilidades fijas, pero se han localizado cuatro tareas principales que las mismas pueden seguir. Uno, ser compañía de sus esposos. Con esto, se ha querido caracterizar a las primeras damas como figuras cuyo único propósito es el de ser acompañantes de sus maridos. Dos, cumplir con gestiones protocolares, es decir, la organización de eventos sociales, ceremoniales y públicos. Tres, ser benefactora de causas sociales, como iniciativas caritativas y hacia personas necesitadas. Y cuatro, formular políticas públicas. Esta función es en la que probablemente la primera dama está más involucrada. Se trata del desarrollo e influencia de programas de gobierno y políticas públicas. Se ha dicho que el puesto de primera dama tiene innumerables demostraciones de género. O sea, que se basan los estereotipos de la femineidad para entregar los roles que debe cumplir la primera dama. Así como tradicionalmente se le otorga la administración del hogar a la mujer, a la primera dama se le encarga administrar la credibilidad de su esposo, acompañarlo a eventos y demostrar la perspectiva humana que tiene su marido. Durante los mandatos de Rafael Correa, el entonces presidente declaró que durante su gobierno no existiría el cargo de primera dama. Porque el mismo, y cito, constituye un anacronismo impuesto por los protocolos internacionales. Correa argumentó que la existencia de una primera dama significaría que el resto de mujeres del país están relegadas. Y también criticó el sexismo que aparentemente implica esta posición, ya que perpetúa la idea de que la mujer se centre en el servicio social, mientras que su marido se encargue de los roles del Estado. Entre 1999 y 2016, en Latinoamérica, 20 ex-primeras damas fueron candidatas a 26 elecciones presidenciales, vicepresidenciales o para el Congreso. Este fenómeno revela que varias primeras damas tienen ambiciones políticas, y que este puesto es una excelente plataforma para acumular capital político que puede servir para futuras postulaciones al poder. En Ecuador, Jimena Boorquez, esposa del expresidente Lucio Gutiérrez, además de encargarse de su papel como primera dama, en el que asumió la dirección del Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, fue elegida como diputada para Pichincha entre enero del 2003 y abril del 2005, o sea, cuando todavía era primera dama. Así como existieron primeras damas que utilizaron esta plataforma para aventurarse en el campo político, otras utilizaron su trascendencia para trabajar en diferentes causas. Por ejemplo, Josette Allman, historiadora y primera dama de Costa Rica entre 1994 y 1998, colaboró durante años para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Y desde el 2016 al 2020 fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general en la institución. Eva Perón es otra primera dama que fue conocida por sus acciones. Ella realizó discursos, impulsó el sufragio femenino, estableció una relación cercana con trabajadores, sindicatos y sectores populares, y fundó la fracción femenina del partido peronista. El término primera dama nació para referirse a las esposas de los primeros mandatarios y con el tiempo se convirtió en un cargo que puede o no ser efectuado. La historia nos demuestra que no existe un tipo fijo de primera dama, sino que estas han sido tan diversas como los mismos presidentes. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre este puesto? Y ahora, como en todos los flashbacks, leemos tus comentarios de flashbacks anteriores. Mateo Peñarrera dijo, Tome, lee mi comentario. Buen trabajo chicos, la cultura ecuatoriana es tan rica y variada, lástima que donde algunos ven la oportunidad de lograr el sueño de Carrión, otros solo ven el lugar o la plataforma de usar una herramienta de salvataje político y lucro. Gracias por tu comentario, Mateo. Y sí, la Casa de la Cultura ha sido una institución fundamental en el establecimiento institucional de la cultura del país desde que fue creada. Y lamentablemente se ha politizado desde casi su creación y quizás se ha desviado mucho del objetivo principal que tenía este, que era hacer que Ecuador sea esta gran potencia cultural. Cris C-X-S-O Cris C-X-S-O ¡Bien hecho! Nos dejó este comentario. Ecuador es un país con un potencial increíble en lo que refiere al nacimiento de artistas que otros países ya quisieran tener en la mayoría de sus variantes. Sin embargo, el cáncer de la corrupción es algo presente, no solo en las esferas políticas, sino en todos los estratos sociales y por ende no puede surgir como una sociedad realmente organizada por el bien común. Muy bien, muy buen video. Felicitaciones. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, ¿no? Yo creo que uno de los grandes impedimentos que nuestro país ha tenido para poder surgir, para poder desarrollarse, es del ámbito de la corrupción, que está presente en muchas esferas. La cultura no se libra de esto y por lo tanto no tenemos que dejar de pensar, ¿no? Que la cultura no es algo como totalmente limpio, que no es algo totalmente quizás artístico, sino que es algo que ha sido bastante manchado por la corrupción y que la cultura en sí es política. Muchas gracias por sus comentarios. Los esperamos también en este video. Si quieren que yo los lea, utilicen el hashtag Dómele mi comentario y nos vemos hasta una próxima. Dómele mi comentario.